¡Hola amigos! ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta tarjeta que van a poder escribir aquí, aquí y aquí. Si se fijan se abre así y tiene un corazón que se ve en 3D y también vas a poder escribir de este lado. Es muy fácil de hacer y son cosas que puedes tener en tu casa. Y los materiales que necesitaremos son, vamos a necesitar un lápiz, también vamos a necesitar hojas de colores, las que tengas. Vamos a ocupar una regla, un rectángulo de cartulina de 36 centímetros de largo y 15 centímetros de ancho. También vamos a necesitar un cúter, tijeras, resistol, cualquier tipo de pegamento que tengas, ya sea silicón, lo que sea, listón. Y vamos a necesitar un pedacito de foamy o de cartón, no mucho, solo unos cuadritos. Vamos a comenzar con nuestro rectángulo de cartulina y vamos a hacer una marca a los 12 y otra a los 24 centímetros. Y lo mismo haremos en la parte de abajo. Ya de ahí pondremos nuestra regla entre las dos líneas y vamos a doblar de esta forma. Y vamos a marcar muy bien para que quede bien marcadita la línea y también del otro lado. Y para que al momento de cerrar deben de embonar bien, ¿ok? Ya tenemos nuestro rectángulo dividido en 3. Ahora, de este lado vamos a hacer una marca a los 2 centímetros, así, y otra a los otros 2 centímetros. Y en la otra esquina igual, marcaremos 2 centímetros y ya de ahí otros 2 centímetros de este lado. Y lo que haremos será pasar el lápiz, si se fijan ahí están, y vamos a unir las líneas como en forma de curva. Ya, estos 2 centímetros con eso y ya de ahí lo mismo del otro lado. Haremos como que unas curvitas para que se vean un poco más decorado y pasaremos las tijeras. Yo en este caso estoy pasando estas que son decoradas para decorar. Ya que tenemos esta parte, yo aquí se los voy a marcar bien, les voy a marcar unas líneas que son a los 3, a los 6. Le vamos a hacer otra marca a los 9 centímetros y ya de otra marca a los 12 centímetros. 3, 6, 9 y 12 centímetros, recuerden. Yo aquí les voy a hacer una línea a la división para que se la puedan ver. Y ahora sí, vamos a hacer en cada línea que marcamos, en cada rayito que marcamos, vamos a hacer una línea de más o menos 1 centímetro a 2 centímetros de ancho. Depende del grosor de tu listón, tal vez tu listón es más delgadito, así que sea un poquito más pequeño. Ok, ya que tenemos las líneas, vamos a poner algo abajo para poder pasar el cúter por estas líneas. Ponemos la regla y vamos a pasar el cúter por las líneas que marcamos. Y de ahí vamos a borrar el exceso de lápiz. Ayúdate con un lápiz para abrir bien esos huequitos que quedan ahí. Ahora bien, vamos a pasar el listón primero por la parte de arriba, allá hacia abajo, ya de ahí hacia arriba. Y ya de ahí otra vez hacia abajo, así como si estuviéramos cosiendo. Y ya de ahí, otra vez hacia abajo. Ya que terminamos, acomodamos muy bien y ya de ahí lo que vamos a hacer será pegar de este lado para que no se nos vaya a salir el listón con el movimiento, porque recuerden que no está cosido, sino que solamente se está pasando por ahí. Vamos a pegar muy bien los extremos. Ahora, con una hoja de color haremos una marca a los 9 centímetros para hacer un rectángulo. Así que va a tener 9 centímetros y ya de ahí va a tener otra marca a los 13 centímetros. Así que la medida va a ser de 9 por 13 centímetros, este rectángulo. Vamos a marcar muy bien y ya de ahí lo que tenemos que hacer es unir nuestro rectángulo y ya de ahí lo que sigue será recortarlo. Recuerda que yo estoy utilizando esas tijeras, tú puedes utilizar las normales y aún así se ve muy, muy, muy bonito. Ya que terminamos de cortar, yo lo estoy emparejando muy bien para que de todos lados quede. Ya que tenemos nuestro rectángulo bien, ahora haremos corazones. Yo lo voy a hacer rojo, tú puedes utilizar otro color, solamente que sea diferente al del rectángulo. Ya saben cómo lo se hacen, solamente son como hacer gotas y emparejar muy bien. Estos debes de hacer muchos y del tamaño que tú quieras, pequeños, grandes, como tú quieras. Y ya de ahí los vamos a pegar en nuestra hoja. No importa que estén, no es necesario que estén así como que en línea, como líneas o algo así. El chiste es que se vean así diferentes, ¿ok? Y ya de ahí lo que vamos a hacer será pegarlo en la parte frontal de nuestra tarjeta. Ahora bien, yo hice estos dos corazones, uno más grande que el otro y pegué el corazón más pequeño encima del que está más grande. Y ya de ahí lo pegué en la esquina de mi tarjeta. Recuerda que yo solamente te estoy dando una idea, tú puedes decorarlo como tú quieras, ¿ok? Y ya de ahí otro hice otro más pequeño y lo puse en la parte de arriba y ya de ahí como que lo hice un poco de ladito para que se vea diferente. Ahora bien, para la parte de adentro yo hice un corazón más grande que más o menos cubra la parte frontal de, digo, perdón, la parte interna de mi tarjeta. Y les puse unas letras que son recortadas de libros y de revistas y para que diga la palabra te amo. Tú le puedes poner lo que tú quieras, recuerda, pero yo creo que es una idea también ponerle así con este tipo de letras. Sin necesidad de que estés imprimiendo ni nada por el estilo. Ahora, yo le puse un pedazo de foamy atrás y ya de ahí lo voy a pegar ahí para que se vea como que esté salido, no se vea así pegado. Ahora, de este lado le estoy poniendo pedazos de hojas de color que es donde yo voy a escribir lo que yo quiera para esa persona. Ahora también la pondremos de este lado de la tarjeta. Y con eso terminamos, ya tenemos para poder escribir aquí, aquí, aquí. Si te gustó este video no olvides darle una manita arriba. Recuerda suscribirte para más tutoriales. También te dejo mi video anterior y te dejo mi video siguiente. También te pongo aquí abajo mi Facebook por si te quieres contactar conmigo. Recuerda que eres lo que crees que eres y creer es crear. Nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!